Andercel, uno de los actores más queridos y seguidos de Turquía, lleva años fascinando al público en las pantallas. Andercel, que llama la atención por su belleza y talento, suele estar en la agenda de las revistas con su vida privada. Andercel, cuyo nombre se mencionó recientemente con Akansabank, volvió a dejar su huella en la agenda con una confesión que hizo sobre esta relación. Andercel le dijo a Akansabank entre lágrimas, nunca podré contarle esto a tu madre. Sus palabras se consideran un gran secreto sobre su relación. Esta declaración causó gran repercusión tanto entre los fans de Andercel como en el mundo de las revistas. Todos se preguntan qué quiere decir el famoso actor con estas palabras y los hechos detrás de esta confesión. Esta confesión, hecha por Andercel entre lágrimas, no es sólo un momento emotivo, sino que también contiene pistas importantes sobre su relación. Entonces, ¿qué pasó entre Andercel y Akansabank? ¿Por qué Andercel hizo esta confesión? ¿Cuál fue la reacción de Akansabank? En este vídeo discutiremos en detalle la confesión de Andercel y los hechos detrás de ella. Aunque Andercel siempre ha sido una persona que intenta mantener su vida privada fuera del ojo público, esta vez no pudo ocultar sus sentimientos y compartió sus sentimientos hacia Akansabank entre lágrimas. Esta situación se convirtió en motivo de gran curiosidad entre sus fans. Esta confesión de Andercel se considera no sólo como los detalles de una historia de amor, sino también como un reflejo de los emotivos momentos vividos por dos nombres famosos. Continúe viendo nuestro vídeo para conocer los hechos detrás de la confesión de Andercel y cómo reaccionó Akansabank ante esta situación. Parte 1. La confesión de Andercel entre lágrimas, ¿qué le dijo a Akansabank? Andercel confesó entre lágrimas sus sentimientos por Akansabank y los emotivos momentos que vivió. El famoso actor sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas con esta confesión. Entonces, ¿qué dijo Andercel en esta confesión? ¿Cuáles son los detalles de esta confesión que Andercel le hizo entre lágrimas a Akansabank? En esta confesión, Andercel dijo, nunca podré decirle esto a tu madre. Reveló un gran secreto. Estas palabras del famoso actor son consideradas como un presagio de una crisis o de un acontecimiento importante en su relación. Andercel vivió un momento muy emotivo al hacer esta confesión y no pudo controlar las lágrimas. En este episodio discutiremos en detalle los detalles de esta confesión hecha por Andercel entre lágrimas y los hechos detrás de ella. Parte 2. La reacción de Akansabank, ¿qué hizo con la confesión? ¿Cómo fue recibida esta confesión de Andercel entre lágrimas por Akansabank? ¿Cómo reaccionó el célebre empresario ante esta emotiva confesión de Andercel? ¿Qué significa la actitud de Akansabank ante esta confesión para el futuro de su relación? Akansabank quedó sorprendido por la confesión de Andercel. Sin embargo, fue motivo de curiosidad cómo reaccionó Akansabank ante esta situación y las decisiones que tomó con respecto a sus relaciones. En este episodio discutiremos en detalle la reacción de Akansabank a la confesión de Andercel y los cambios en su relación. Parte 3. Cosas desconocidas sobre la relación entre Andercel y Akansabank. La relación entre Andercel y Akansabank es uno de los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. Sin embargo, lo que sucede detrás de escena de esta relación y los aspectos desconocidos de la pareja son motivo de curiosidad. ¿Qué vivieron Andercel y Akansabank en esta relación? ¿Qué desafíos encontraron? En esta sección discutiremos en detalle las incógnitas sobre la relación entre Andercel y Akansabank y lo que sucedió detrás de escena. Todos los detalles sobre los vaivenes de la relación de pareja, las dificultades que vivieron y el futuro de esta relación estarán contigo en este episodio. Parte 4. La verdad detrás de la confesión de Andercel. ¿Cuáles son los hechos detrás de esta confesión hecha por Andercel entre lágrimas? ¿Por qué el famoso actor sintió la necesidad de hacer semejante confesión? Las razones emocionales detrás de la confesión de Andercel y las dificultades que experimentó se discutirán en detalle en esta sección. Los hechos detrás de esta confesión de Andercel se consideran un reflejo de las dificultades que experimentó en su carrera y en su vida privada. En este episodio discutiremos en detalle los emotivos momentos vividos por Andercel y los hechos detrás de esta confesión. Episodio 5. Planes futuros. ¿Hacia dónde va la relación de Andercel y Akansabank? ¿Qué camino tomará la relación entre Andercel y Akansabank tras esta confesión? ¿Cuáles son los planes futuros del dúo? ¿Cómo continuarán Andercel y Akansabank esta relación? En esta sección discutiremos en detalle las preguntas sobre el futuro de la relación entre Andercel y Akansabank. Todos los detalles sobre los planes futuros de la pareja, las dificultades que vivieron y el futuro de esta relación estarán contigo en este episodio.